yo creo que lo interesante de esta semana y que me sorprendió fue el chapulín colorado en fortnite fue algo irreal cuando vi la imagen y fue de hay muchas cosas ahí envueltas como está todo el dilema de propiedad de derechos de autor con todas esas cosas lo que sucedió con carlos vallarta y todo eso según yo de entrada hace no mucho se rompió la relación televisa chavo del ocho si eso sí porque ya ves que era fijo casi casi que saliera por ahí en el canal que no tenías nada que poner por el chavo la gente lo sigue viendo entonces por ahí creo que se rompió esa relación y si no más recuerdo no sé si sea el hijo más grande o el del medio o el que se llama igual que roberto gómez boraños se ha sabido mover por ahí ya ya existe el chavo del ocho car si no me equivoco y también fue el que impulsó la serie animada entonces por ahí ves yo siento que es una movida más de de parte de él que buscó a los de epic epic vio los números en en este televisión y demás y latinoamérica a lo mejor un poco en méxico y ya y te comentaba no que salió una encuesta de de por correo que mandó epic de qué personajes y no tengas duda de que muchos en latinoamérica ya han puesto un chapulín colorado de broma no yo pues un punto que no de broma yo yo haciendo mucho que un vídeo por ejemplo de neymar tú dirías ese hoy es un semidiós no o sea juega es el líder de la selección de brasil de fútbol gana el dinero que quiere ha ganado la champions ha ganado copa américa o sea tal vez no es messi ni cristiano ronaldo pero si están los cuernos de la luna y yo veo como emocionado reacciona a carlos villagrán es el actor que él hace de kiko y interactúan y él se ve realmente emocionado o sea aquí creo que lo que dijo vallarta resume mucho el sentir de muchos mexicanos de esta triada televisa pri américa no televisa te entretengo mientras sigas votando por el pri y te construyo ídolos no me digo dejando de lado lo lo los rumores que si a la américa robaba las finales a billetazo si la o sea lástima si eres fan de la américa pero la historia de la américa si fue construida con dinero y publicidad de televisión ellos trajeron a los jugadores más famosos e inclusive pusieron a uno de sus esbirros que es chespirito a generar películas como las del chanfle para que la gente le fuera a la américa o sea hasta donde yo tengo entendido chespirito le iba al necaxa pero televisa lo compró de tal forma que él decía que le iba a la américa entonces ha sido horrible era eso y si chespirito representa esta idea del pri de mantenerte controlado de que la pobreza es algo bueno con todo ya si lo analizas si hay cierto mérito en generar muchos sketches con los mismos running gags hay gente como a mí que a mí la verdad ya una vez que veo un chiste si lo vuelvo a ver no me da risa hay gente que la repetición si le da risa cada quien sus gustos no se ha descabellado carlos vallarta es complicado juzgar la moralidad de roberto gómez bolaños de ese amigo de las dictaduras pero a mí no se me hace tan descabollado no no sabe que era usado era usado a conveniencia de no pero no era bajo el que el firmar dije a ese yo los voy a mantener contra no son cosas distintas sí y no porque bien podrías haber hecho otro producto o bien pudiste seguir en la conformidad o sea ya la moralidad la moralidad a lo moral de él hay a él creo que muchos y consideramos que sí se vendió un poco en favor de y ahí ya cada quien decide si lo consume o no lo consume en méxico si hay dos vertientes no la que es la nostalgia y la de qué orgullo que sea mexicano y qué bonitos personajes no había por ejemplo la carabina de ambrosio que tenía un humor mucho más elaborado y más contestatario y un poquito más alocado dentro del límite que había la carabina de ambrosio es una joya al lado de a mi parecer pero a lo que voy es que en méxico hay dos vertientes los que lo refieren y los que te dicen es que su humor blanco pues yo prefiero que alguien le digan chinga a tu madre que ver el bullying que había en esa madre o sea que don ramón golpeada al chavo no mames o sea por más que eran adultos vestidos de niños es una imagen muy fuerte es que es donde entra pero no falta el que diga ay es que el humor de antes es bien bonito los estandoperos dicen mucho la palabra con uve güey yo prefiero un estandopero que diga mi groserías que ver a jorge falcón siendo homofóbico y diciéndote es que había dos jotitos ya cada quien decidirá que él ofende y que no a lo que voy es que está esta vertiente de los que lo tienen en un altar y está la vertiente de los que creemos que pues siempre fue un esbirro al servicio del poder puede gustarte o no su arte en mi caso por ejemplo creo que lo que hacía con el chapulín colorado con los este cómo se llamaban los dos este gran chaparón bonaparte y lucas no sé qué creo que esos sketches eran mucho más valiosos que el chavo del 8 pero lo que funcionó fue el chavo es que el análisis que hagas como artista cada quien si tiene cierta connotación negativa porque estuvo al servicio del poder sería ignorarlo la tiene ya que lo haya hecho consciente inconsciente coludido no coludido no lo vamos a jugar pero sí ignorar eso me parece un poco infantil y una negación muy estúpida porque lo que hizo fortnite pues es una jugada bastante inteligente porque los números de latinoamérica son muy altos no ya no tiene relación con lo que era hace en los ochentas o sea estamos en mundos distintos sobre que hay tantos medios ya ves más cosas que además del chavo del 8 pero con o sea nuestra generación se vuelve a ver del chavo del 8 es decir güey sí entiendo por qué el chavo del 8 funcionaba en su momento y como es que estaba el target básicamente y todo lo que dice carlos vallarta pues no está tan descabellado como dices entonces sí es esa parte de que pues ahorita hay que separar lo que es el meme a lo que era el mensaje político en su momento no porque si el por eso pegaba el chavo del 8 en su momento porque era un reflejo de la sociedad mexicana en ese momento y el chapulín es un hito porque pues lo ves incluso en one punch man y en otras cosas y ves como también ha sido lanzado el el chavo del 8 a japón y lo ves puedes ver en japonés y en otras naciones que no son latinoamérica y como también ha sido bien recibido por pues el tipo de comedia que manejaba no pero obviamente no es el mismo público como afectaba a un público latinoamericano a un público europeo un público oriental entonces sí ahorita que fortnite lo adopte pues es como que para latinoamérica de highway interesante pues hasta coquete como meme te digo es yo creo que son 50 50 los que dicen ay qué padre el chavo yo lo veía de niño con mis papás y los hacía reír y yo lo quiero comprar y van a estar los que digan ay es que su humor no me gustaba y qué asco que lo ve creo que lo interesante de la actualidad es que haya opciones sí como puedes comprar un j balvin para fortnite como puedes comprarte a diana grande como puedes jugar sin gastar en skins y sólo por el modo de juego como puedes jugar personajes de marlo y como puedes jugar personajes de bc creo que es importante que existan opciones ya mucho nos gustaría ver otros personajes pero no te están obligando a comprarlo no eso es lo que creo que se ha perdido del debate no es como antes de que bueno sólo existe el canal 2 o ves tele y ves esto que te estoy poniendo o no veas nada bueno siempre hay esa opción de no consumir no sí pero aquí es ya no están limitadas las opciones a lo consume no lo consumes ya las opciones es mira lo consume no lo consume o toda esta gama para que puedas consumir creo que eso es lo padre o sea si tú quieres comprarte al chapulín colorado para fortnite está chido si no lo quieres hacer nadie te obliga y eso es lo que tal vez antes era una opción más limitada y eso es lo que se está perdiendo ahí de vista sí 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 entonces está sabes que si tiene sus cosas malas buenas como todo el chavo alocho especialmente tiene momentos emotivos la parte de acapulco cuando son o sea la parte de cuando tú se van a capulco y el chavo se queda solo y don barriga se lo lleva ese es wey este cuando se según se sale de la vecindad no o sea así tiene cosas interesantes y bueno te digo o sea si te vas netamente a la técnica no tanto al contenido si es rescatable que con running gags y con una escritura que muchos consideran un poco perezosa generar tantos sketches digo no es tan fácil ya lo tienes con backdoor que funcionó muy cabrón el teniente harina y sólo les funcionó ese sketch pero quisieron volverlo a escribir al personaje en otros lados y no ha jalado porque porque no se han dado cuenta que el mérito de ese sketch es la interpretación no el texto que ese wey se volviera loco porque las frases que dice son frases que ya conocías o sea y por ahí había un estandopero mexicano que dice ay yo yo ayudé a escribirlo wey el mérito de ese sketch no es no es el guión es el actor como se vuelve loco y la interpretación como lo dice es lo chistoso no no lo que dice entonces no es tan fácil de escribir comedia que a chespirito a muchos no nos guste ese estilo que es tan repetitivo no le quita el mérito que a mucha gente si le gustara y con las mismas piezas te escribiera distintas premisas el remate siempre era el mismo la premisa lo que iba cambiando y cómo te odiaba llegar a esa premisa creo que si hay cierto mérito insisto a mí no me gusta pero puedo reconocer la técnica sí i i i i i ¡Gracias!